Bueno, hoy algún día voy a tenerte, tengo la capacidad y te voy a decirte Yo sé lo que trae tu mente, que es a los amores que quiero ver Es tu secreto, que es tu mirada y cambio la parte de ti Me decía, que es tu secreto, que es tu secreto Tú no me hiciste nada, ella es tu segundo, y yo era para siempre Algo pasajero, cerca de no perderte Esta se la hice a ella, ella, que te creen que por ella, ella Puedes robar sin dolor, no pásate, no pásate, no pásate Yo quiero beber de tu boca Sin aplaudir Están gritando, están gritando Yo quiero beber de tu boca Quiero mi bolsito por rock Quiero venerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte feliz Capítulo construido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar, ni a mí Si a esa mujer a quien le das, que yo no tengo dignidad, que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la escupida de paz Nada que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la escupida de paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la escupida de paz